gobierno petro inaugura periódico vida con datos engañosos en portada por sergio amaya barrantes para la silla vacía el gobierno de gustavo petro empieza este martes la distribución de su periódico vida la noticia que aparece en la portada se titula tierras para la paz y cuenta que el gobierno compró en 2023 más de 230 mil hectáreas de tierra para adjudicarlas a familias del campo y ha formalizado un millón 741 mil hectáreas con la entrega de títulos en todo el país la imagen de la portada fue compartida en twitter hoy x por la cuenta de la agencia nacional de tierras como ese trino con la portada llegó al chat de whatsapp de la silla vacía le pasamos el detector de mentiras y encontramos que es engañosa el 13 de enero la ministra de agricultura jerry fermujica dijo que en 2023 se compraron 100 mil hectáreas tampoco los campesinos han recibido 230 mil hectáreas como titular periódico en su segunda página y las cifras sobre adquisición y formalización de tierras también están instaladas según datos del mismo ministerio la impresión y distribución de vida costará 653 millones de pesos será 500 mil ejemplares que circularán en 32 ciudades el gobierno no ha comprado 230 mil hectáreas de tierra en la noticia de portada es de la edición número uno de su periódico vida el gobierno dice que en 2023 compró 230 mil hectáreas de tierra el primer punto del acuerdo de paz contempla el acceso de la tierra a través de dos medios la creación del fondo de tierras para adquirir y entregar 3 millones de hectáreas a quienes no tienen tierra y la formalización de 7 millones de hectáreas de pequeñas y medianas propiedades rurales que están siendo poseídas pero sobre las cuales los poseedores no tienen títulos de propiedad la primera meta de adquisición y entrega de tierras a campesinos sin tierra se alimenta de varias fuentes como está contemplado en el punto 111 del acuerdo una de éstas en la compra de tierras pero también la donación la recuperación de baldíos la extinción de dominio entre otras según las últimas cifras del ministerio de agricultura con corte a 22 de diciembre de 2023 han sido solamente 81 mil 930 hectáreas de tierras las que efectivamente ha comprado el gobierno petro además en una entrevista con el tiempo publicada el 13 de enero de este año la ministra de agricultura jennifer mojica dijo que según las últimas cifras disponibles en 2023 se habían comprado 100 mil hectáreas de tierras es decir no son 230 mil hectáreas como afirma en su portada el periódico vida los campesinos tampoco han recibido 230 mil hectáreas de tierra el título en la segunda página del periódico vida dice que campesinos sin tierra han recibido 230 mil hectáreas esto es falso según le dijo la ministra mojica al tiempo del 13 de enero no se ha entregado ni una cuarta parte de las tierras que se han comprado mojica explica que eso se debe a que luego de la compra sigue un proceso de selección de beneficiarios y de las actividades rurales que harán sobre la tierra para esto se requiere una articulación entre la alt y la adr agencia de desarrollo rural y eso hace que las decisiones de pronto no se puedan tomar tan rápido dijo la ministra la cifra de adquisición mencionada en vida tampoco es precisa luego en el desarrollo que hace el periódico en la página 2 de la noticia de la portada se cambia el término de comprar por adquirir y se añade que el director general de la agencia nacional de tierras ant gerardo vega medina ha estado al frente en la adquisición de predios que mediante compras donaciones cooperación internacional y procesos agrarios han quedado disponibles para que el gobierno fortalezca el agro nacional como mencionamos antes la meta de tres millones de hectáreas de tierras que ingresan al fondo de tierras para entregar a campesinos sin propiedad se alimenta de varias fuentes además de las compradas de las otras fuentes se adquirió 79 mil 904 hectáreas recuperadas mediante procesos agrarios 2.203 hectáreas fruto de los créditos que se dan para la compra y 15 mil 943 de las que dispone la sociedad de activos especiales sae junto con las compradas eso suma 179 mil 990 hectáreas de tierras durante todo el gobierno petro no solamente 2023 hasta el 22 de diciembre de 2023 casi 50 mil hectáreas menos de las que menciona el periódico que se han adquirido y comprado el gobierno no ha formalizado un millón 741 mil hectáreas de tierras en la portada de vida el gobierno también dice que ha formalizado un millón 741 mil hectáreas con la entrega de títulos en todo el país pero eso es engañoso esa cifra en realidad está sumando tres categorías distintas del proceso expedición registro y entrega o comunicación de la propiedad de la tierra según el ministerio de la agricultura con corte el 22 de diciembre de 2023 han sido formalizadas 451 mil 459 hectáreas de tierra el criterio que usa esa entidad en la expedición de los títulos pero esto dista de lo que informa la agencia nacional de tierras ant según la cual serían 804 mil 771 casi el doble más hectáreas formalizadas producto de los actos administrativos expedidos con corte al 9 de enero de 2024 18 días después de la fecha de corte usada por el ministerio esos títulos tienen pendiente el registro de la propiedad en instrumentos públicos con lo cual los beneficiarios se convierten en verdaderos dueños según la ant en el gobierno petro han registrado 283 mil 342 hectáreas de tierras además han entregado o informado la propiedad de seis 153 mil 803 hectáreas de tierra que ya habían sido registradas en instrumentos públicos para la ministra de agricultura jennifer mojica la formalización sólo debe tener en cuenta la expedición del título si bien buscar los archivos o buscar en las cajas los títulos expedidos con anterioridad puede ser importante para que a la gente le llegue una copia de esas aplicaciones y si bien también es importante hacer que se registren esos títulos en las oficinas de instrumentos públicos esas gestiones no pueden ser contabilizadas como titulaciones de este gobierno le dijo en agosto de 2023 al espectador diana isabel guisa experta en tierras investigadoras de de justicia afirma que la propiedad existe cuando hay título y registro en eso concuerda carlos duarte investigador en desarrollo rural y ordenamiento territorial de la universidad javeriana de cali en conclusión no han sido formalizadas un millón setecientos cuarenta y un mil hectáreas de tierras como afirma el periódico vía del gobierno petro esa cifra está sumando tres procesos distintos expedición de título y registro y entrega de títulos de este gobierno y de gobiernos anteriores según la nt hasta el 9 de enero de 2024 han sido formalizadas ochocientos cuatro mil 771 hectáreas producto de los actos administrativos expedidos y según el ministerio de agricultura con corte el 22 de diciembre la cifra era de 451 mil 459 hectáreas de tierras formalizadas durante el gobierno petro dos cifras divergentes pero en cualquier caso muy inferiores a las debidas la confusión y discrepancia en las cifras no es nuevo desde abril de 2023 la agencia nacional de tierra dijo que en siete meses el gobierno petro se habían formalizado un millón 14 mil 440 hectáreas de tierra en julio de ese año el director de santidad gerardo vega reiteró en una entrevista con la república que en diez meses habían titulado 1,14 millones de hectáreas y que a ese ritmo terminarían de formalizar las siete millones de hectáreas al finalizar del gobierno de petro el presidente gustavo petro repitió la cifra en su discurso el 20 de julio de 2023 ante el congreso pero ya había para esas fechas advertencias de que las cifras estaban infladas en una columna para la silla camilo niño secretario técnico de la comisión nacional de territorios indígenas advirtió el 21 de abril de 2023 que el gobierno estaba presentando como propios resultados de formalización que venían de gobiernos anteriores tres meses después cambio reveló que en realidad más del 68 por ciento de las tierras que la ant dijo que había titulado en realidad corresponden a procesos que ya habían culminado cuyo título ya había sido expedido por el incoher y ya contaba con registros fue un error que admitió rechazó la ministra de agricultura jennifer mojica encontramos serias inconsistencias realmente las cifras no son congruentes con lo que se reporta más que publicidad tenemos que hay resultados le dijo a cambio por esas discrepancias la procuraduría le pidió al director de la ente un informe con los indicadores reales del avance de la reforma rural y luego de entregado el ente de control concluyó que no son ciertos los resultados sustanciales apropiados por el actual gobierno sino que por el contrario estos están muy por debajo de las cifras reportadas como logro el 6 de agosto el ministerio de agricultura lanzó el contador oficial de la reforma agraria con cifras que distaban de las que ya había mencionado director de la ente meses antes el presidente petro en su discurso por la conmemoración del 7 de agosto usó las cifras corregidas hemos aportado 73 mil 322 hectáreas al fondo de tierra hemos titulado 240 mil hectáreas el detector de la silla encontró que esas cifras eran ciertas luego el 13 de agosto el país de españa reveló un informe interno de la ente que confirmaba que el supuesto millón de hectáreas que se estaban contando como formalizadas en realidad más de 600 mil venían de gobiernos anteriores y cerca de 250 mil no tenían una fecha exacta dos días después por el caso y la falta de ejecución la ministra y el ipad mojica le pidió la renuncia protocolaria a los directores de siete entidades adscritas al min agricultura entre ellas a gerardo vega director de la ente finalmente vega no salió de la agencia conclusión al contrario de lo que afirma la noticia de la portada del periódico vida el gobierno petro no ha comprado 230 mil hectáreas de tierra la cifra más reciente que dio la ministra de agricultura jennifer mojica fue de 100 mil hectáreas tampoco los campesinos han recibido 230 mil hectáreas mojica dijo que no se ha entregado ni una cuarta parte de las tierras que se ha comprado y aunque el periódico habla después en el desarrollo de la noticia en adquisición de tierras un concepto que incluye otras fuentes de adquisición distintas a la contra las cifras en todo caso son menores según el min agricultura hasta el 22 de diciembre de 2023 han sido casi 180 mil las hectáreas adquiridas y no 230 mil como dice vida finalmente no han sido formalizadas un millón 741 mil hectáreas de tierra como afirma el periódico del gobierno petro esa cifra está sumando tres procesos distintos expedición de título y registro y entrega tanto el gobierno petro como de gobiernos anteriores según la nt hasta el 9 de enero de 2024 han sido formalizadas 804 mil 771 hectáreas producto de los actos administrativos expedidos y según el min agricultura con corte el 22 de diciembre de 2023 eran 451 mil 459 aunque son cifras divergentes en cualquier caso son menores a las del periódico orbita